La Asociación de Escalada y Andinismo de Pichincha cumplió 49 años de fructífera labor en favor de los andinistas del Ecuador. El año 2014 fue bueno para la asociación con varios logros nacionales e internacionales, coronando montañas de gran importancia a nivel mundial. El 2014 ha sido un año fundamental porque se ha conseguido a nivel deportivo grandes logros, ya sea en la montaña, escalando en el suelo patrio, abriendo nuevas vías y a nivel internacional también conquistando nuevas paredes y cumbres del resto del mundo. En andinismo fueron galardonados Iván Vallejo y Paulina Ulestia, la primera mujer ecuatoriana en subir al Éveres. Iván Vallejo fue el primer ecuatoriano en subir al Éveres sin oxígeno en 1999. Inicialmente fui parte del club de andinismo de la Politécnica Nacional, después estuve en el club de la Católica, y claro en esos dos clubes me inicié de mis primeros pasos a las salidas fuera del país, que fueron Perú, Bolivia y en algún momento los Alpes, y después mis primeros viajes al Himalaya. En escalada deportiva la provincia ganó los tres Juegos Nacionales, juvenil, prejuvenil y menores, y además la medalla de plata en el Mundial Juvenil de Escalada. Quedar en las 16 primeras del campeonato señor, porque ahora ya no soy juvenil, y ya soy señor, entonces tengo que entrenar el doble de duro, más días, todo al nivel de la élite. Esta disciplina podría convertirse en deporte olímpico.